Hey, 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 ¿cómo andáis gente? Pues yo, con los pies, como siempre. Y bienvenidos de nuevo, un día más, a Skyrim. Digamos, ¿no? La armadura imperial no ha cambiado nada. Espero que os lo estéis pasando muy bien, que todo vaya fenomenal, porque hoy vamos a hacer una misión daédrica. Ni más ni menos que una un poco, un tanto especial. Estamos un poco a tomar por retaguardia, ¿vale? Estamos, ya veis, puesto avanzado de séptimo signo. Estamos en medio del mar de los fantasmas. Aquí hay un bote, ya veis. Eso de ahí no sé qué es, parece un arrecife muy, muy, muy perfecto, ¿no? Un iceberg, un arrecife, en fin. Y bueno, ya veis. A ver qué se puede cocer por aquí. Vamos a entrar, a ver qué nos depara este lugar. Misión daédrica, vamos a ver qué tal. Fijaos. Buenas, ya nos ha visto. Vamos a hablar con este hombre. Séptimo signo. Cuando el nivel superior fue construido, no se podían colocar más. Era y es la cúspide máxima. ¿Qué te trae este lugar tan remoto? El hielo sepulta el corazón. La ruina de Cagrenac y Dagothur. Controlarlo es conocer los fundamentos. La caja cerrada Duemer me lo oculta. Pero el pergamino antiguo me da un entendimiento más profundo que los profundos para atraer la apertura. ¿Tienes un pergamino antiguo aquí? He visto bastantes como para reconocer su tejido. La urdimbre del aire. La trama del tiempo. Pero no, no está en mi posesión. ¿Estás bien? Oh, sí, estoy bien. Estaré bien. También como quien sabe lo que cien. Oh. Ok. Entonces, ¿dónde está ese pergamino? Aquí. Bueno, aquí con el significado de en este plano. En este mundo tan real. Cerca, relativamente hablando. A escala cosmológica, todo está cerca. Para volverse loco, hijo mío. Vaya manera de pensar las cosas. ¿Puedes ayudarme a encontrar el pergamino antiguo o no? Un bloque eleva el otro. Séptimo te dará lo que quieras. Pero tú debes traerle algo a cambio. ¿Qué quieres? ¿Ves esta obra maestra de los Duemer? Dentro, sus mayores conocimientos. Séptimo es un hombre inteligente. Pero no es más que un niño idiota comparado con el más tonto de los Duemer. Es una suerte que dejasen atrás su propia forma de leer los pergaminos antiguos. Todavía queda uno en las profundidades del límite sombrío. ¿Has oído hablar de límite sombrío? Abandonada donde las ciudades Duemer dormían, la torre ansiosa guardando ocultas enseñanzas se hacía. ¿Dónde está ese límite sombrío? Muy debajo, más abajo de la oscuridad, el alcázar oculto, la torre de Mzark. Alftan, el punto de perforación de entrada de excavación. Ahonda en sus límites y límite sombrío espera más allá. Pero no todos pueden entrar ahí. Solo Séptimo conoce la llave oculta para que ceda el cierre y saltar bajo la roca mortal. ¿Cómo puedo entrar? Dos cosas tengo para ti. Dos formas. Una con filo, otra redonda. La redonda para afinar. La música Duemer es suave y sutil. Y necesaria para abrir sus puertas más ingeniosas. El léxico con filo para inscribir. Para nosotros es un trozo de metal. Para los Duemer, toda una biblioteca de enseñanzas. Pero vacía. Encuentran Zark y su cúpula celeste. Las máquinas que allí se encuentran leerán el pergamino y pondrán el conocimiento sobre el cubo. Confía en Séptimo. Él sabe que tú puedes saber. Vale, wow. ¿Qué ha sido eso? Vale, nos ha dado el lexión en blanco, la esfera de sintonización. Y tenemos que ir a límite sombrío. Vale. Si esto es así, la cosa va a durar mucho más de lo que nos imaginamos. ¿Qué tengo que hacer con esa esfera? Las puertas más profundas de los Duemer escuchan el canto. Toca las notas correctamente para la apertura. ¿No la oyes? Muy baja para tu oído. ¿Qué tengo que hacer con ese cubo? Observar el mundo que encierra un pergamino antiguo puede dañar los ojos. O la mente, como le ocurrió a Séptimo. Los Duemer encontraron un truco para evitarlo como de costumbre. Para concentrar el conocimiento lejos y dentro sin sufrir daño. Coloca el léxico dentro de su artefacto y concentra en él los conocimientos. Cuando el brillo se desborde, tráelo de vuelta y Séptimo podrá leer una vez más. Vale. ¿Qué pretendes hacer con el pergamino? Oh, sí, es perspicaz. Qué inteligente preguntárselo a Séptimo. Esta caja cerrada, Duemer, mírala y maravíllate. Dentro está el corazón. El corazón de un dios. Tu corazón y el mío. Pero me estaba escondido. No por los enanos, claro. Ya se habían ido. Por alguien más. Invisible. Desconocido. Encontró el corazón y con innegable ironía utilizó trucos propios de los enanos para encerrarlo. El pergamino ofrece la visión profunda necesaria para abrir la caja. Porque ni las más robustas máquinas de los Duemer pueden resistir ante la visión absoluta que ofrece un pergamino antiguo. ¿Qué es ese pergamino? Miras a la izquierda, ves un camino. Miras a la derecha, ves otro. Pero ninguno es más difícil que tomar el contrario. Pero los pergaminos antiguos, miras a la izquierda y derecha en el cauce del tiempo. El futuro y el pasado son uno. A veces hasta miran hacia arriba. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué pasa si se tiran de cabeza? Entonces la locura comienza. Los pergaminos antiguos son un método de filosofía, ¿vale? Loco, muy loco. O sea, sinceramente es para, vamos, para, ¿no? Para pensarlo y no desistir nunca. Uy, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué rayos? Nada, me lo he imaginado. En fin. ¿Qué tienes por aquí? Nada, no puedo cogerte nada. Wow. Anda, mira, prueba de boesía. Este es una Dalit, ¿vale? Ya veremos de quién. Ahí va. Vamos, Aziz. Tenemos trabajito que hacer y os digo yo que esto va a tomar mucho trabajo. Vale. Subimos a Skyrim y tenemos que ir a Alftand, parece ser. A un gran elevador. Que está, ya veis, ¿no? En Alftand. Tenemos que transcribir el léxico y coger ese pergamino. No sé cómo irá, ¿vale? No tengo la menor idea. Pero bueno. Este es el casco. Este creo que es el casco de ligero. De piezas de dragón. Mirad, ¿no? Alftand. Increíble. Está al lado del faro del flujo helado, por cierto. No puedo lutearlos. Le han montado aquí su propio, digamos, ¿sabéis? Mirad, una expedición, tal. Y acabaron para el arrastre. Esto se pone muy difícil. Básicamente porque esto, no os voy a engañar. Va a ser muy largo. Así que no sé en cuánto tendré que dividir esto. Vale, diario de la expedición. Hemos conseguido asegurar el lugar y aislar a cualquiera que quisiera apuntarse nuestros descubrimientos. Sobre todo a esos del Colegio de Bernalio. Que creen que la gloria de todas las exploraciones debe ser suya. El equipo que compone la expedición es el siguiente. Sila Trebacio, yo, líder de la expedición. Humana, mi compañero y guardaespaldas permanente. Bali, un mago no relacionado con Ibernalia. Llevo un tiempo encontrarlo. Endras, un joven explorador de cierto prestigio local. Jag, una mujer muy bruta. Contratada para mantener a raya al resto del equipo. Vale. Yar y Sear, dos hermanos y gallitas contratados como mano de obra. Necesito algún trabajador más, ya que cruzar el hielo es muy difícil. Hemos preparado un refugio y hemos explorado la zona. Las ruinas de la meseta inferior del glaciar no parecen estar conectadas a la estructura principal. Y no hemos conseguido llegar al parapeto de la torre que encontramos. Jag ha mencionado algo de una grieta en el glaciar que puede conducirnos al interior de las ruinas. Así que intentaremos bajar con el equipo. Parece que se aproxima una tormenta. Vale. Nos llevamos el diario. Que aquí no hace, no, ningún tipo de... Uy. Mira, o sea... Tenemos varias entradas, parece ser. Ahora estoy un poco perdido. Ese es el elevador, vale. Por ahí no podemos... Por ahí no nos conviene entrar. Ya que será el camino de vuelta, vale. No hay más, será el camino de vuelta y... Parece que no hay nada. Ha dado un tirón y pensaba que venía un dragón. Vaya rimas tú. No he dicho nada. Muy bien. Campamento. Nada más por aquí. Estos cadáveres no puedo mirar ninguno. Se han sido... No, se han quemado por el frío, básicamente. Y tenemos que entrar por ahí. Vale, creo que no tengo herido por aquí. Vamos a saltar ahí. Hombre, ha sido un buen salto. Pensaba que me mataba y todo, imaginaos. Ahí está la entrada. Muy bien. Entonces, y eso de ahí... Eso quiero verlo yo, eh. Esperad un momento. ¿Eso qué es? ¿Qué pasa? ¿Hay algún enemigo? ¿Abajo, quizás? Ah, un lobo del hielo. Ok. Dime que puedo ir hasta allí. O hay una grieta aquí... Demasiado bruta. A ver. Creo que puedo ir, ¿verdad? Cuidado. Vale, cuidado no encontrar ninguna grieta. Porque puede ser mortal. Muy típico, ¿no? En estos terrenos. Ya veis. Mira que me ha matado al zorro. No sé para que queremos la piel. Vale, vale, vale. Eso es donde narices lleva. Torre en ruinas de Alftan. Vamos a mirar esto primero. Torre en ruinas. ¿Será que será una especie de ascensor... ...escaleras de arriba a abajo? ¿Os imagináis? Ah, no. Simplemente es un... Vale. Bueno, flechas enanas. Enganajes de Domer. ¿Puede ser? ¿Más flechas enanas? Ya veis, ¿no? Una plancha, tal. Mira, más flechas. Mira, unas flechitas. Sí, ya veis. Se puede bajar abajo. Esto lleva... Vaya, 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 vaya. Ah, que no tengo armas, tú. Es verdad que no me la he equipado, lo siento. Siempre se me olvida. Llevamos espada de Falmer, ¿vale? Ahí. ¿A dónde vas? Ahí ya no estás sin poder. Esto no es nada. Esto sin poder. Vale. Aceite, fragmento y una gemita. Un giroscopio que no lo quiero para nada. Problemas, bandejas. Ya veis, ¿no? Mira, lingote de plata y de hierro. Por cierto, no está con nosotros Aziz, para variar. Ay, qué malo vamos a pasar si Aziz no se comporta como es debido. Y doble. Tengo la daña enana, con una gemita. Tengo de gemas ya, no sé cuántas tengo, tío. Existe fuerza, muy bien. Fragmento. Más flechas enanas. Ahí está. Importante mirarlo todo, ¿eh? Ya veis. Más flechitas. Eh. Una flecha solitaria. Ahí sí hay un cofre, lo sé. Lo cojo. Una pocioncilla. Y eso que es fragmento, nada. ¿Tienes algo para mí? Un cofrecito. Tiene muchos tipos de cofres, los enanos. Eso es increíble. Estos así que son medianos. Luego están los pequeñitos. Qué malo de tontería. Y luego, para terminar, están esos que son... Mira, un naranje. Perfecto. Luego están esos que son gigantescos, ¿sabéis? Esto sigue bajando. Guau, ¿no? Uf, cofre difícil. A ver. Exploramos todo. Ya veis. Sin dudar dudas. Todo, todito. ¡Joé! A ver, aquí. Más. Vale, paso tú. Estamos a casi 90 de cerradura. No debería ser tan difícil. Digo yo. Ay, es al revés. Para la derecha. Ay, estoy torpecito hoy, ¿eh? Oye, pero vamos a ver. A ver, con la calma. Vale, así no. ¿Más para allá? Vale. Joder. Para no, tonto. Bueno. Arco, arco de abrasamiento. Y ya lo dilusieron. Muy bien. Y ahora sí nos está con nosotros. Muy bien. Qué guay. Vamos a tirar el engranaje, anda. Y ya las antorchas. Vamos a tirar cositas. Ningún gotes de hierro. No me voy a molestar ni coger, chaval. Y el de gato sable. Esto lo voy a dejar. Perfectos. ¿Qué? Qué monos me parecen estos tocadores, tío. Hay un montón de objetos duemer y tal. Que ya no sirven para nada. ¿Y esto? Guau, ¿no? Y esa trampa bien sexy. Queda un poco loco. Tengo gote de plata. Eso sí que me lo cojo. Eso sí que lo cojo. Esto es una especie de... Guau, ¿no? ¡Eh, eh! Se activó. ¡Hala! Se activó una. Está dañada. Maldita. No puedo hacer nada. ¡Venga, hombre! Una esfera ya nada menos. Gema, gema. Ya veis, tío. Es increíble el loot que dan estas cosas. Nada por aquí. Cuidado porque aquí habían... Habían trampas. Sí. Ya veis, ¿no? Ya veis. ¡Eh! ¿Tú por dónde has venido, muchacho? ¡Hala! ¿Viste esto? Ponte... Ponte... Ahí está. Ponte en el medio. Como debe ser. Mirad los super ojos que tienen. Me encantan los ojos que tienen estas estatuas. ¿Se acaba ya o qué? No, pues nada. No sé dónde estoy... No sé dónde estoy yendo, eh. Pero esto no pinta nada bien. Custodia inferior. Por fin, tú. Mira, mineral de oro. Mineral de plata. Madre mía. Haciendo un monte definitivo y un cofre. Es increíble el loot que tiene, tío. Eso sí, es difícil de ver, eh. No es fácil de ver estas cosas. No son fáciles de ver. Tumulto, rubí... Mira, tengo una esmeralda. Madre mía, tío. Vaya pedazo de loot. Uy. Muy bien. Vaya ojos. ¿Hola? También podemos entrar por aquí, Altran. Ya veis, ¿no? Se puede entrar por aquí, también. Quizá esto sea más rápido. Curioso. Uy, vale. Engranaje duerme, ahora sí que te lo puedo dar. De hecho, te voy a dar un montón de cosas. Así que, ahora nos vemos. Sí, ¿qué quieres que lleve? Mira, el colco de abrazamiento, ¿vale? Eso para empezar. Mira los aros, que son dos puntos. No te caes antiguo, esto lo voy a tirar. También lo tiro. Y te voy a dar, pues, engranaje y todas estas. Estas cosas. Mira cuánto peso tenemos ahora aquí. Un mate de plata, tal. Un mate de oro, de plata. La muñeca también. La paja te la doy. Dios. Un mate de sable. Vale. Ya veis. Y ahora tiramos estas dos cosas. Y perfecto. Y perfecto. Cinco de peso menos. Y cuatro de peso menos. Y ya está. Vamos. Nueve kilitos más que tenemos ahí gratis. A ver. Algo por aquí. Muy bien, pues vamos a entrar. Alftan. Ah, Skyrim. Espera, ¿qué? Esto lleva a Skyrim. ¿Dónde estamos? Anda tú. Mira dónde estamos. Vale, pues podemos avanzar por aquí hacia el interior. Una cosa menos. Oye, cuidado con esa torre, que está un poco así. Venga, hombre, ¿qué me estás contando? No voy a poder entrar por aquí, en serio. Buah, tenemos que volver a arriba. Vamos arriba, anda. Volvemos a Alftan. Buah, tienes que cortar mucho, tío. Muy bien, se lanza por aquí. Vamos. Se baja por aquí. Alftan está un poco en la shit, ¿no? Pero bueno. Está un poco en la caquita. Ruinas glaciales de Alftan. Muy bien. Entramos por la zona de los puentes de madera. La torre esa, bueno, era un anexo que podíamos explorar y ya lo hemos hecho. Curioso, ha valido bastante la pena. Muy bien, vamos a ver. Ruinas glaciales de Alftan. Encontraremos restos de la caravana, ¿vale? Ya veis. De la gente que entró aquí antes que nosotros. Voy a meter el enano. Mirad, campamentos. Por cierto, se ve oscurísimo. No sé si como lo estéis viendo. Yo lo veo todo súper oscuro, ¿eh? Horriblemente oscuro. Buah. ¿Qué pasó aquí, tío? A ver si vemos registros, ¿no? Mira, un laud. Un registro de la gente, de la expedición, ¿no? Esto siempre es interesante. Para saber qué les pasó, en plan... Alguien ha muerto, nos han atacado tal, ¿sabéis? ¿Qué nos ha pasado aquí, tío? Ah, ya sé qué pasó. Puede ser que mataron a todos los compañeros, quizás. ¿Dónde estás? Sí. Sé que querías quedártelo para ti, Isar. Siempre intentas quedártelo todo. No, tiene que haber más escuma. Cállate, cállate. No me mientas, Isar. Tú has escondido. Siempre intentas robarme. ¿Pero qué? Eso digo yo. ¿Pero qué? Vale. Se ha vuelto loco. Creo que... Está un poco obsesionado con el escuma, ya habéis escuchado. ¿Cómo podemos llegar allí? Habrá que avanzar un poco más, supongo. Vamos, entonces. Suelenada, cramento, aceite y gemita de alma. Bien rica. ¿Qué me lo voy a llevar yo para mí? ¿Qué me lo voy a llevar yo para mí? A ver, ¿qué pasó aquí? Cayita, explícame un poco la historia. Vale, el Cayita está allí, creo. Por aquí podemos pasar. Creo que va a costar un poco. Mira, mineral de olicalco. Me encanta el loot que... Enanos, Bulmen 2. Me lo llevo. Me encanta el loot que dejan estas gentes. Otra es investigación de Alftan. Vamos a ver. Ojalá Humani hubiera dejado una de esas criaturas mecánicas de los enanos para que la pudiera estudiar. Aunque estuvieron a punto de matar a esos hermanos Cayitas en plena noche. No significa que no hubiéramos sido capaces de utilizar uno. Hay un mosquito por aquí, de nuevo. Está lleno de esto de mosquitos. Topamos, toponamos con materiales las tablerías de las que salieron para que no volvieran. Son sencillamente fascinantes. Si ya ves de qué sirvió, ¿no? Poner... Poner esa especie de sellos, ¿no? Es tal y como lo describió Cancelmo en Enanos Vol. 2. Su aspecto recuerda, en efecto, a un arácnido. Pensaba que sería una especie de ornamento de todo su origen. La inclusión de la gema de alma en el diseño del aparato es, sencillamente, asombrosa. Podría explicar el énfasis hacia los lámpagos que describe. Curiosamente, no parece ser la principal fuente de energía del aparato. Puede que una especie de resonancia armónica, con las energías contenidas en la gema, de alma emita calor a una pequeña caldera. Es pronto para afirmarlo a ciencia cierta. Esto, además, plantea otra duda. ¿De dónde sacan el líquido para la caldera? Es extraño. Creo que he visto moverse algo tras los barrotes. Parecía vagamente humanoide. ¿Será un automata no descubierto? Creo que tendría que trasladar aquí mi petate para intentar volver a verlo. ¡Qué emoción! Vale, eso era una... Esperad. ¿Humanoide? ¿Te referías a un centurión enano? Porque si es así... Estás más muerto que abundo, ya te lo digo yo. Vale, mira, un cofrecito aquí, súper oculto, súper muerte. Así que... Así que, así que... Investigaciones 2 en el volumen 1. Voy a llevar, lo que sé, a lo mejor no lo tengo. Y por aquí no podemos pasar. Ya veis. O eso al menos parece, ¿no? Que no podamos pasar. No hay un tirador, no hay nada. Estoy de ir por ponerme una luz de vela porque es que no se ve nada. Vamos a equiparlo. Es que no se ve nada, literalmente. No sé cómo lo estaréis viendo vosotros, pero así seguro que mejor. Muy bien. Vamos a tomar el cap... ¡Qué susto, tú! Venga, así rápidamente. Me encanta que aparezcáis. Es que más minerales y gemas para mí. O sea... Por mí perfecto, oye. Ay, Dios. Vamos a ver a ese hombre. Que estaba un poco locuelo, ¿no? ¿Qué pasa contigo? No sé si nada, tío. Las dejo, vamos. Estupefactas. Una antorcha, ya veis. Es aquí, ¿eh? Donde sucedió todo. Se le fue la pinza al calli... La he cogido sin querer. Se le fue la pinza al callita. Vale, vamos a ir por aquí, pero aquí hay... Mirad. En definitiva... Ah, era... Esto es el otro lado, ¿verdad? Vale, vale, vale. Pero no parece que haya nada más. Entonces el otro... El loco ese estaba más adelante, quizás. Ah, vale. Pensaba diciendo que se ha acabado algo, ¿sabes? Sí, era ahí por donde hemos pasado. Ciertamente. Vamos, por favor. Aziz, no empieces, por favor. Por favor. Aziz, no empieces. Mira, se va a buggear. Se va a buggear tanto, tío, que... Es que... Nos vamos a quedar los dos buggeados ahí, tío. ¿Eh? ¡Hala! ¿De dónde ha salido, maldita? ¿De dónde ha salido? Bueno, igual. Pero mejor no preguntar lo que no queremos saber. ¡Ah, de ahí! ¡Qué bastardos, chaval! Mira, otra gem... Otra antorcha. Obviamente han pasado por aquí. Ya veis, tú. ¿Quién es, hermano? Otro de esos fieles suaves en busca de comida. Pero este no quedó atrapado con nosotros. ¡Vaya sorpresa! ¡Ya, tío! Pero, pero... ¡Vale, está fuerte, tú! Y no lleva ni armadura, ¿sabéis? ¿Qué bastardos, tío? Está loquísimo, tío. Está loquísimo. ¿Por qué? Pues por el escuma. Está carísimo. ¡Dios! Pero... Mira... Ah, no tiene escuma, ¿no? Obviamente no tiene nada más. Ah, que va con guanteletes. ¿What? Es que no se le ven. Pero bueno. Mira tú, o sea... ¿Cómo ha matado a este, tú? Ha matado a Mita Salmida, a su hermano, ¿sabes? Y aquí está el diario de Jizar. Mochila de Jizar. ¡Buah, chaval! Uf, qué buena poción. Vamos a leer el diario de Jizar. No sé qué más hacer. Jhar y yo nos unimos a esta expedición para intentar que se desenganchara del escuma. Traje un poco para que pudiera dejarlo progresivamente y no de golpe. Pero la tormenta nos ha dejado atrapados en el gracia durante semanas. Los demás aún no han asimilado que solo con la piel no nos podemos quitar el frío. Pero se me ha acabado el escuma que traje y Jizar está empeorando mucho. Ha empezado a tener alucinaciones de criaturas que salen del cielo y de las ruinas. Y los demás empiezan a creer que puede tener algo que ver con la desaparición de Bali. Pero yo sé que nunca haría algo así. A saber, ¿no? Descubriremos un poco qué ha pasado. Esperad, ¿hay que ir por ahí? Ahora estoy un poco perdido. Sí, hay que ir por aquí entonces. ¿Esta que hemos visto al otro lado? ¿O no hemos visto nada? Pues haría que haya otro camino, ¿verdad? Ya ves. No, había este camino. Oh no, por aquí hemos venido. Ah, no, no he dicho nada. Eso era... Sí, 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 no he dicho nada, no he dicho nada. Vale. Pues ya veis. Se volvieron locos. El tío se volvió locos por el escuma, tal. A saber lo que le causaba. Incluso alucinaciones o algo peor. Está todo reventado, tío. Al taponarlas de esto, habéis reventado todo, chaval. Otra araña nana. Un ratillo perfecto para mí. Piedra de piedra. Otra araña. No te dije nada, ¿en serio? Qué sosa. Diario de Humana. Vamos a ver este último diario. Ha pasado casi una semana desde la desaparición de Bali y ahora Esdras también se ha ido. Encontramos rastros de sangre hasta la puerta de Barrotes, pero Sula parece creer que encontraron una forma de salir y que intentaron dejarlo fuera del descubrimiento. No para de decir que tenemos que seguir avanzando. Hemos conseguido cruzar otra sección de las ruinas, un animacultorio, donde los heranos construían sus autómatas. ¡Puah! Hemos aprendido por las malas que las criaturas de metal siguen con vida y eso no ha mejorado en absoluto el humor de Jack. Ella sostiene que los hermanos Callitas no tienen nada que ver con las desapariciones y ha estado vigilando atentamente a Sula. Las relaciones se han acabado y pronto tendremos que decidir si nos enfrentamos a la tormenta o si nos adentramos en las ruinas. ¡Puah! Un poco jodido la cosa, ¿no? Un poquito. No sé si los ecos de gritos que he oído en sueños son de nuestros camaradas perdidos o de mis propias pesadillas. Otro diario para nosotros. Vamos a dejar constancia de esta, ¿no? ¡Adiós! Voy a recoger eso. De esta pobre gente. ¿Sabéis? Vamos a dejar constancia de lo que pasó aquí un poco. Que no caigan en el olvido. Y esto sigue adelante. Aquí se empieza a extender. Pero por el momento vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar el primer aparte de esta misión, ¿no? Que por cierto, la misión se llama descifrar lo transmundano. Es, vamos, horriblemente larga. Ya lo veréis. Y espero que no tenga que dividirlo incluso en tres partes. Posto que si vamos al límite sombrío. Aprovecharemos y exploraremos el lugar. Y eso tiene pinta de ser muy largo. ¿Vale? Porque aquí tengo que tener unas cinco secciones. Límite sombrío. Muchas salidas. Muchas entradas. Muchos falmer. Mucha cosa que poder picar. Así que, por el momento, vamos a dejarlo así. Espero que, como siempre digo, que no os hayáis aburrido mucho. Y nos vemos en la siguiente aventura.